¡Canalizar, mirar! ¡Y a todo ello! ¡De todo, todo! ¡Y a cobaltador! ¡Y a cobaltador! ¡Y a cobaltador! ¡Y así es la vida! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, que decimos para las personas que nos escuchan en este Onda Barricadas. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Ana. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Pues nada, aquí es que estamos haciendo un reportaje sobre lo que ocurre aquí en el campo, en el campo en Huelva, con estos trabajadores y trabajadoras que están, bueno, trabajando y que de repente nos hemos encontrado que hay muchos trabajadores y trabajadoras sin hogar, que no tienen un sitio donde vivir y, al final, bueno, se van a asentamiento, algo que puede ser infrahumano o puede parecer que no es digno de que ocurra en esto que decimos el primer mundo, pues está pasando. Y sabemos que tú conoces bastante del tema. ¿Qué nos tienes que decir de esta cuestión de los asentamientos? Bueno, pues la cuestión de los asentamientos, la verdad es que es el labor más débil de toda la cadena, ¿no? Si ya de por sí quienes trabajamos en el campo conocemos la dura realidad, ¿no? Ya que las labores son bastante duras, no se cumplen los convenios, los salarios son muy bajos, es un salario totalmente precario, pues a la misma vez encontramos a estas personas que todavía lo tienen más complicado, porque no tienen derecho ni a una vivienda digna, cuando por convenio está establecido que si un empresario le da trabajo a una persona que viene de fuera, le tiene que dar derecho a una vivienda, ¿no? Sí, claro, porque… Sí, disculpa, porque esto está ocurriendo ahora mismo los grandes asentamientos, nos estamos encontrando, bueno, unos que son más conocidos, pero esto, ¿en qué zonas de Huelva está ocurriendo? Están repartidos por casi toda la provincia donde está mayormente la parte de los invernaderos. Hay en Lucerna del Puerto, en Moguer, en Palos de la Frontera, en Lepe, Cartaya… O sea, que es algo general… Y cada vez hay más. Es algo generalizado, supongo que eso también ocurre en el resto de Andalucía, ¿no? O solo es de Huelva. No, en Almería también se tienen los mismos problemas, vamos. Vale, y en el resto de España, porque claro, a nosotros preguntando, pues hay trabajadores con los que nos hemos entrevistado y nos dicen que, bueno, que ellos vienen, por ejemplo, de la parte de Cataluña y allí no les ha pasado, allí tenían sitios donde quedarse. Que yo conozca, en el resto de España no hay ese problema. No sé, lo mismo hay otras realidades que desconocemos, ¿no? Como ocurre con la realidad de aquí en muchos sitios de España, ¿no? Que nadie conoce que hay miles de personas viviendo en asentamientos en Huelva o en Almería. Porque cuando hablamos de asentamiento creo que es importante, para aquellos y aquellas que no escuchan, bueno, es importante saber a qué nos referimos. ¿Qué es un asentamiento? Bueno, pues el asentamiento lo construyen con palés, ¿no?, y con plástico. Normalmente suelen estar los de, por ejemplo, Lucena, la zona de Moguer, Paro de la Frontera y demás, pues están en los quinares, muchos están en zona de Preparque, de Doñana. Y, bueno, pues allí imagínate, ¿no?, con los gusanos de la profesionaria, sin acceso al agua, van con las garrafas de agrotóxicos llenas de agua para poder ducharse y, bueno, pues imagínate lo que conlleva eso, ¿no?, en garrafas de agrotóxicos. Bueno, y eso, claro, la visión que se plantea a la sociedad y hablando en la calle se ve muchas veces como que parece como que, bueno, es que eso es así y la situación es así, como que estas personas, estos seres humanos que vienen a trabajar aquí lo que quieren es que les regalen vivienda. Y creo que eso no es así, ¿no? Creo que eso habría que lanzar una voz para decir que no es así, que no quieren vivir así, que ellos quieren pagar su vivienda. ¿Tú cómo ves eso? Hombre, de hecho, en la última manifestación a la que acudí en el EPE, la promovieron al colectivo de trabajadores africanos que se están empezando a organizar, pues ellos los gritaban alto y claro que no quieren que les regalen una vivienda ni que les regalen nada. Quieren derechos para poder alquilar, porque en los pueblos tampoco nadie les quiere alquilar, porque parece ser que si vemos a una persona que tiene la piel de un color distinto al nuestro, pues no sé, se ajusta o se creen que le van a hacer daño en la casa, no lo sé. Pero allí la gente, en los pueblos, como también se ha generado un discurso de odio hacia ellos, porque supuestamente les está quitando el trabajo, cuando es algo que también es totalmente falso, pues la gente no quiere alquilarle y a la misma vez, pues desde los ayuntamientos tampoco se les proporciona ninguna solución y los empresarios que son los que deberían ofrecerles los alojamientos, pues tampoco se lo están solucionando el problema. Entonces ellos quieren la posibilidad de poder vivir en unas condiciones dignas, no que nadie les regale nada. Ellos quieren pagar su vivienda si hace falta, si alguien se lo alquila en el pueblo, ellos pagan su vivienda, aunque tampoco debería de ser así, porque es que ya te digo que firmado por convenio está en que cada persona que esté trabajando en un campo donde le tienen que dar el alojamientos, ¿no? Ya, pero ahí hay una cosa que es curioso y es lo que has nombrado del tema de que, bueno, que le vienen a quitar trabajo a los españoles. Y en Huelva es curioso que se tiene que ofertar muchísimo trabajo fuera de Huelva, en contrataciones en origen en otros países, porque no hay españoles ni españolas que se dediquen a…, bueno, que obtengan esos trabajos. Y eso, bueno, ¿a qué puede ser debido, según lo que tú constatas, bueno, tú eres trabajadora del campo, según lo que tú constatas, por qué puede haber esa falta de demanda dentro de aquí de Huelva o de los trabajadores y trabajadoras españolas por ese trabajo en el campo en concreto en la provincia de Huelva? Bueno, a ver, para empezar, ese dato está un poco manipulado, porque realmente sí hay gente de aquí de Huelva que trabaja en el campo. El 52% de la gente que trabaja en el campo son de aquí, de la provincia. El problema es que ya la gente, cada vez menos, sobre todo la gente joven que tiene posibilidad de optar a otra cosa, pues no quiere trabajar en el campo, porque las condiciones son de semi-esclavitud, con sueldos muy precarios, no se llega al salario mínimo, se llevan todo el día gritándote, en algunos casos te insultan, humillaciones constantes. Ahora lo mejor que está empezando la campaña, pues trabajas tres días a la semana o trabajas tres horas al día y te mandan para casa. Entonces, la gente lo que no quiere es trabajar explotada, no es que no quiera trabajar. Pero claro, pues los empresarios recurren a esta mano de obra, migrante, pues a la que explota aún más todavía y como vienen en condiciones mucho más desfavorables, pues se aprovechan y son realmente ellos los que al final están levantando el sistema, con una precarización todavía más grave que la nuestra. Claro, y ahí no hablamos, porque eso es otro de esos prejuicios y esos estereotipos, que parece que estas personas que viven ahí en los asentamientos son personas sin papeles, de estos que se les dice sin papeles, ¿no? Ahí, por lo que a nosotros nos costa, por haber hablado dentro de los mismos asentamientos, ahí la mayoría, hay muchísimas personas que tienen papeles, solo hay una pequeña parte que no tiene papeles, ¿no? O sea, que no hablamos de personas que tienen una situación irregular, ¿no? Bueno, pues bajo mi punto de vista, y esto es algo personal, para mí ninguna persona es ilegal, ¿no? Yo no entiendo por qué, si yo tengo derecho a viajar a Alemania o a Inglaterra para buscarme la vida, si aquí, por ejemplo, está la cosa mal, como se está poniendo ahora en el campo, no entiendo cómo una persona que viene del continente africano no puede tener el mismo derecho aquí. Y al llegar aquí ya se sitúa como una persona irregular, ¿no? O llamado sin papel, a mí es que no me gusta ese término, ¿no? Ni lo termino de entender. Claro, es que de alguna manera, indudablemente, ninguna persona es ilegal, como bien dice, por eso no lo hemos dicho nosotros, en situación irregular, que, bueno, parece un poco más suave. Lo que sí es cierto es que lo que no parece a nosotros desde onda barricada, cuando hemos estado hablando con uno y con otro, no nos parece lógico, pero, bueno, que se esté contratando en origen, habiendo personas aquí que podrían ser contratadas. Pero, bueno, esa es una opinión que, como periodistas, la tenemos en nuestro fuero interno y la verdad es que a veces nos gustaría gritarlo mucho más alto y claro. Y, bueno, ahora se están cambiando de cosas. Hay una serie de movilizaciones por parte del colectivo de trabajadores africanos. sobre estas movilizaciones en concreto que se van a hacer. Una persona como tú, española, porque aquí es española, ¿vale?, que nadie nos puede decir nada. O sea, somos españoles y españolas. ¿Qué le dirías a personas como tú, españoles y españolas, cuando vean que estas personas se mueven? ¿Qué les dirías a ellos para explicarles un poco que es necesario que a esas movilizaciones y a estas cuestiones que están en toda Huelva, en esta parte sur de España, ¿qué tienen que hacer esas personas? ¿Qué tenemos que hacer nosotros que tenemos un poco de conciencia? Pues, ante todo, ante todo lo primero, agradecerles la lucha y la motivación que están teniendo a ellos. Y también me gustaría recordar la denuncia de las compañeras marroquíes hace dos años, que han sido las que han empezado a sacar la luz todo lo que estaba ocurriendo aquí en Huelva. Porque la realidad aquí del campo, eso era un secreto a voces. Esto lo conoce todo el mundo, pero nunca se había puesto el foco aquí. Hasta que estas mujeres se atrevieron a denunciar y fueron valientes. Entonces, pues, lo que hay que hacer es, sobre todo, tenerle un gran agradecimiento y después unirnos a su lucha. Es que esta lucha es de todas y de todos. Esta lucha no tiene frontera, ni tiene color de piel. Es una lucha por los trabajadores y las trabajadoras del campo. Y tenemos que unirnos a ellos. Claro. Ahí lo que siempre se ha detestado, por lo menos aquí en la provincia de Huelva, y siempre se ha protestado, es que el convenio del campo es de los peores de España, ¿no? Tiene puntos que son… La verdad es que no hay por dónde cogerlo. Como, por ejemplo, que en plena campaña, en los meses entre febrero y junio, creo recordar, pues, por ejemplo, los domingos cuentan con carácter laboral. No cuentan como día festivo. A mí yo entiendo, y a mí me parece perfecto, que si yo tengo que ir un domingo a trabajar, porque estamos en plena campaña, que las frutas se pudren, que tal y cual, perfecto, yo voy a trabajar. Pero que me lo paguen como me lo tienen que pagar, ¿no? Como un día festivo. Entonces, pues, es algo que se ha regulado en el convenio, que no me parece lógico que un sindicato lo haya firmado. Pero, bueno, también tiene otras muchas cosas. Lo que pasa es que no nos hemos parado tampoco a leerlo bien. Pero tiene otras muchas cosas buenas. Lo que pasa es que ni la mayoría de la gente la conoce, ni tampoco se lleva a la práctica. Y como después, pues, los sindicatos mayoritarios también nos han abandonado y reconocen abiertamente que no pueden hacer nada, no se preocupan de ir a los tajos, ni de hablar con la gente, ni nada, pues, ahí cada uno está haciendo lo que le da la gana y lo bueno que pueda tener el convenio, pues, no se cumple. Bueno, desde Honda Barricadas, que como todo el mundo sabe, bueno, es la radio de CGT, de aquí sí que hacemos un llamamiento a que la gente, bueno, se ponga en contacto con nosotros para poder intentar actuar aquí. Con respecto a lo otro que has comentado de las trabajadoras que denunciaron, hay que recordarle también a la audiencia que ese caso se archivó, pero no se archivó porque fuera verdad o mentira, sino porque no se reiteraron o no se…, las trabajadoras no pudieron estar el día que se les obligaba a estar en sede judicial, porque, claro, son personas que no tienen dinero como para estar aquí. Con lo cual, no fue una…, aquí no ha pasado nada. Sencillamente, aquí no estaban las personas, que eso es importante también de aclararlo. Bueno, pues, Ana, nosotros te agradecemos. Bueno, pues, ¿puedo aprovechar, Diego, para comentarte algo sobre este caso? Sí, sí, por supuesto. Porque el otro día estuvimos en la jornada sobre las temporeras de Huelva que realizaron en Sevilla, organizadas por Sevilla-Coge, y Perico Echeverría, director de la Mar de Onuga, pues, comentó allí en su intervención que había llegado una noticia de que el gobierno español había ordenado la expulsión de estas 10 mujeres que denunciaron a sus países. Ajá. Así que, fíjate, este supuesto gobierno comunista que iba a ayudar a los trabajadores, tal y tal, pues, al final, no entiendo muy bien cuál es el protocolo que van a llevar a cabo, pero, como sea, es como esto, como lo han todo, igual que esto, la verdad es que la llevamos clara, ¿no?, la parte más precaria. En definitiva, bueno, hay que hacer un llamamiento a los trabajadores y las trabajadoras del campo, sean de la nacionalidad que sean, estén en la situación en que, bueno, la cosa hay que cambiarla y hay que movilizarse. Y eso pretendemos, desde Onda Barricadas, por lo menos, darle voz a los que en otro sitio no la tienen. Así que te damos las gracias y, nada, alguna cosita más que nos quieras decir ya para despedir. Pues, mira, Diego, a mí me gustaría comentarte, porque estamos llegando a la reflexión, sobre todo después de, como te comentaba, de las jornadas que tuvimos el jueves, donde participaron gente de la subdelegación del Gobierno, de los sindicatos, de la patronal, varios colectivos. Entonces, la reflexión que llegamos es que también se está creando un vacío con la gente, sobre todo con las mujeres de los pueblos, ¿no?, las mujeres rurales, porque aquí la mayoría de las personas, pues, dependemos del campo, no tenemos otra opción. Entonces, ahora mismo se está poniendo el foco en, evidentemente, la situación que traen las personas que vienen de fuera es mucho peor que la nuestra. Pero como que se está poniendo el foco en que la ayuda la necesitan ellos, pero realmente ni le están ayudando a ellos y se está creando un vacío con nosotros, que, bueno, no sabemos lo que puede derivar, ¿no?, porque si la gente de aquí cada vez tiene menos acceso a trabajar en el campo, si no están subiendo los impuestos, como nos ha pasado con el sello agrícola, y el sueldo sigue igual, no nos suben el salario mínimo, y el paro tampoco nos lo suben, y nos llevamos seis meses cobrando la miseria de cuatrocientos y pico euros, y eso, pues, no sé, a mí me deja un poco ahí de que no sé qué es lo que va a pasar con el futuro de estos pueblos, ¿no?, y de la gente de los pueblos. Pues, mira, eso para despedirnos, creo que en Onda Barricada nos gusta hacer una reflexión o dejar ese espacio a la reflexión final, y creo que como reflexión es muy buena. ¿Qué va a pasar con las personas que se dedican al campo? Pensemos, ¿qué puede pasar cuando se les está quitando hasta la posibilidad de trabajar en lo que siempre ha sido su vida? ¿Qué hacemos? ¿Miramos a otro lado o empezamos a cambiar las cosas que es como se debe hacer a raíz de las movilizaciones y en la calle? Pues con esto les dejamos, deseándoles buenos días, buenas tardes y buenas noches desde Onda Barricada. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todos los oyentes y todas las oyentes que seguro que a partir de ahora empezarán a movilizarse. Muchas. Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida ¡Gracias!